Largaron y el premio es Richard. Sale rápidamente a hacer la delantera, el número 1, marcado estoy, pequeña ventaja sobre el 4, Handsome Horse. Cerca lo viene haciendo el 3, el Hawk Brake, más abierto, carga el número 5, Chepuntero, recorre los primeros metros de carrera. Ahí lucha en la vanguardia, el 1, marcado estoy, pequeña ventaja sobre el 3, los Hawk Brake que lo vienen parejando, más abierto el 4, Handsome Horse, en línea con el 5, Chepuntero, más abierto carga el 10, el Certero, en línea con el 11, amiguito Trastornado, descuenta ya los últimos 500 metros de carrera con el puntero al 3, los Hawk Brake mantiene ventaja sobre el número 5, Chepuntero, abierto carga el número 10, el Certero, desde el fondo y el 11, amiguito Trastornado, descuenta ya los últimos 250 metros de carrera con el 3, los Hawk Brake en la vanguardia mantiene ventaja sobre el 10, el Certero, últimos 100 metros de carrera y se escapó en la vanguardia al 3, los Hawk Brake va tirando 1, 2, 3, 4, varios cuerpos de ventaja a pocos metros sin por el 3, los Hawk Brake con apreciables ventajas sobre el 10, el Certero y el cruzero del disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!